Ignacio López de Hierro deja claro de parte de quién llama. Es que me preguntaba nuestra amiga, dice, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos. Se refiere a la investigación del caso Gürtel, de la que forma parte Villarejo. Hay chicha en el horizonte, chicha jodida. ¿Jodida para quién? Para jodida para nosotros. Ya se sabe que el caso no solo afecta a alcaldes. Ha llegado a Génova de la mano de un entonces desconocido senador y tesorero, Luis Bárcenas. Oye, ¿tú crees que es el juez de imputa? Yo creo que sí. Villarejo alerta al esposo de Cospedal. Bárcenas ha tenido un altercado en un restaurante con los investigadores del caso. Si es que está haciendo muchas tonterías. No, pero yo además, fíjate, me preocupó. Me dio la impresión como si se hubiera farlopeado o algo así, porque estaba muy excitado. Y le recomienda que Cospedal le diga a Rajoy que le tranquilice. Le toca esto y tal, al barba, y le dice, oye, que se tranquilice, porque fíjate que espectáculo. Ya le adelanta que Bárcenas ha admitido en el restaurante que él era LB. Y él dijo, yo soy LB. Lo reconoce, el gilipollas. Pero el empresario está convencido de que detrás de todo está el entonces ministro del Interior, Rubalcaba. ¿Digo que no es el investigador de todas estas? No sé, no lo veo. El otro es más sutil, es mucho más hijo de puta, más civilino. Villarejo le aconseja que desde el PP rebajen el tono de las críticas a la policía y se refiere en especial a Trillo. A sus guerras y en mazoto con Cipote Vendado. Recomendaciones e informaciones a lo largo de cinco meses de llamadas.